esperando que le mostrara la amarilla, él también se ve sorprendido al ver que se la muestra Nebarra. Bueno, aquí viene Dávila, Dávila con la gran oportunidad para Necaxa, la pisa por atrás y dispara gol, gol de los rayos, gol a lazo, gol. Víctor Dávila hace el 1 por 0 en este partido. Gol por la nutrición, este gol por México.